¿Qué es la Fundación La Caixa? Y cuando decidimos poder hacer la aportación que hemos hecho en este proyecto de cáncer de próstata. En mi departamento, en la Fundación La Caixa, estamos convencidos de que la investigación es la manera de poder no solo superar el reto del cáncer o de la salud, sino muchos otros. Pero nosotros especialmente nos centramos en biomedicina y salud, invertimos más de 60 millones de euros actualmente en este campo. Y lo hacemos básicamente, y eso es una de las cosas que nos hizo ver que nos aproximamos de manera parecida exactamente igual que lo hacéis vosotros. A través de proyectos, a través de becas a personas. A veces nosotros decimos cuando las mejores personas no siempre tienen las mejores ideas. Entonces, por eso apoyamos de estas dos maneras, proyectos y personas. Y finalmente, traslación. Llevar los resultados de la investigación a los ensayos clínicos, a los medical devices, a los nuevos cacharritos que pueden ayudar a llevar mejor el diagnóstico y el pronóstico de las enfermedades. Así que, como lo hacemos igual, normalmente nosotros solo financiamos directamente a centros de investigación, a hospitales o a universidades que llevan a cabo la investigación. Pero en este caso, decidimos hacer una excepción por eso. Porque compartimos valores, compartimos visión, pero sobre todo porque para curar el cáncer se necesita investigación, pero también mucha humanidad. Y a eso no os gana nadie. Así que muchas gracias por este premio. Gracias.